Otra diferencia, perfecto ¿Te notas diferencia? Es que hay sombra aquí Claro, es que el foco lo suyo es que está aquí No hay sombra, creo que es sombra la de abajo Pero bueno, da igual Muy buenas compañeras, aquí estamos una vez más en un nuevo vídeo y he vuelto a traer a hacer el gandriado otra vez aquí al canal ¿Qué pasa? ¿Qué te digo? ¿Qué quieres que te diga? Vale, y si no habéis visto anteriormente ya salió en un vídeo de no hay conexión a internet se llamaba el vídeo, creo que se llamaba el vídeo que jugábamos a la cosa esta de Google Chrome y al mismo tiempo pues comíamos grajear como esta de aquí y no quiero que se caigan, bueno, aquí grajear estas de que saben a bópito, a pota y esas cosas a tierra, a césped, esa es la buena y aunque sea hacer lo mismo es diferente el juego esta vez nos quemaremos cada uno una grajea sin mirarla claramente una vez tomado la boca sin mirar y nos tenemos que mirar a la cara y al que se le note que es la mala o al que le toque la mala el otra persona cogerá una pelota de este pedazo de bol, de esta olla por ejemplo que pone aquí oreja es que él no lo sabía y con una goma de elástica golpearemos en el sitio donde esté pero pero a pelo no puede haber tela por el medio que no puede haber tela yo para los desnudos todo eso se me aparte y luego él pongo los cuadraditos no se preocupe es sencillo grajea la boca golpe con la goma no me gusta el juego no se que quiero coger vale tengo una pequeña uuuh literalmente la cara que he puesto de uff no me ha tocado nada ninguna mala pero tú estás comiendo comida de perro seguro es porque huele que flipas es bueno jajajajajaja es la granja es exquisito que huele que flipas coge la bola mejor sin mirar la enseñanz a la cabrilla venga ya esta mierda de espejo Mejilla Vale, apego, apego No voy a ser cabrón Hijo de p*** Hijo de p*** Bueno, lo han sido muy fuertes He hecho benébolo Hijo de p*** Tío Puedes p*** aquí No sé de qué es Pero está muy malo Yo voy 6 de 6 P*** P*** sin preocupación Sabía Amal Amal Era marrón No lo sé Ah, es de chocolate No, no era chocolate Sabía malo Es que está en alemán esto, tío ¿Esto qué es? ¿Qué pone ahí? ¿Y si era lo mejor? Es que no lo veía bien Costilla Menos mal que no ponía pezón Hay una que pone pezón Ay, ay, ay Vale, este me has tirado un poquitín Pero un poquitín Tú nada Está bien, te puedes soportar Flipa, esto químico hay que flipa Vamos Creo que no era bueno Lo que me comió Es que esa es inmediata Esa es imposible Qué asco Qué asco Qué asco Qué asco No, ha tomado a los dos blanca Ha sido potita los dos P***, ¿verdad? Sí Qué mal Es que no quieres que te toque eso Te voy a la toallita de B Bueno Tú me vas a dar Pero yo te voy a dar Venga, empiezo yo O sea, empiezo yo Ya que la te he tirado todo Y la ganadora es Sobaco Eso puede estar muy bonito Vale, espérate Dame una goma Acomodador Gracias No, no, ya tengo una Uff Mami, aquí también la camiseta Censores Buah, hijo de f*** Al máximo de lo que cargue Es que no lo voy a poder Al máximo dicen mierda Que yo siento vejebolo Guapilla Guapilla Hola, cabrón Mira el tío Que no, que no, que no Que no le está costando No me toques algo malo Toma, buenísima Muñeca Tío, no soy capaz de hacer esto, eh Dale ahí Va, dale fuerte, hombre Que bueno Otra Ah, pica, así Ya estás cazado, chaval Me lo he contado en Wings Por favor que se vea esa cara Esa es jada es lo que leo Ha sido orejado lo que he leido yo Buah que hijo de puta Es que me va a doler mas amiga tío Si bueno pero como no puedes estirar tanto tío Va 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 esto va a molar Ya te comino tío Que se te va un poco mas la cara Que se te tapa con la mano y asi ya te comino Dale Ooooooh Que lo he oido Que buena idea eh Fuala nen No no Esto que coño es No me ha tocado Te ha tocado comida para perro Fuala A mi me ha tocado No lo se Que sea buenisimo Que coño Frente Me dedo chopito te voy a dar Va soy benévolo Ole Si tuvieses una moneda tío Lo he echado a la cara Tengo una pelota Puedes echarla a la cara Que busque la pelota Dale ya Wow Solo por eso te mereces un beso Ooooooooh 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 Es que solo ha quedado la marca Claro que se me quedas un chui de piel sensible Jajajaja Jajajaja Jajajajaja Es que está viejo, tío ¡Noooo! ¡Ah, sí, pezón! ¿Qué, estás listo? ¡No! Me voy a sacar el pezón a pasear ¡No, en el pezón no, tío! Sí, sí, sí ¡No! ¡Ale, asoma! ¡Esto es porno casi, eh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Hostia puta! ¡En el puto pezón no! ¡No, no, no! ¡Roja, por favor! ¡No, no! ¡Dios! ¡Qué guiravizar! ¿Planta de pie? ¡Puedo disfrútalo! ¡Quítate la zapatilla! ¡Baja, baja! ¡Agacha, agacha! ¡Que además no eres precisamente... ¡Madre de mi vida! Bueno, este es Carlos, ya lo habéis visto en el de Magic Eggplant Pudding ¡Sí! Magic Pudding Eggplant En el último vídeo que subimos, pues, al final ¿Quedan? Eso va a estar mal, eh Que las tremas van a estar mal seguro, eh ¡Madre mía! Vale Quedan ¡Pota! ¡Jajaja! ¡Huevamen! Casi 100% seguro Y esto ¡Desconocida! ¡Y desconocida! Tío, yo no quiero ni... ¡Ni de... 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 Mirada a la cámara! ¡A la cámara! ¡A la cámara! ¡Coger una! ¿Dónde está tu mano? ¡No, no, no, no! ¡Tengo ya, bueno! ¡Yo ya tengo una! ¡Aaah! ¡Pues lo desgaste con el polvo de ese día! ¡Mmm! 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 ¡Limón! ¡Jaja! ¡Aaah! ¡Un huevo! ¡Jaja! 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 ¿Esta es un oleo? Y no muy bueno, la verdad Un huevo bastante... ¡Basado! Quizás ¡Mmm! Oye, no quiero tener tu culo tan cerca, Dios mío, esto censura lo o algo, que asco. Madre mía, chaval. Y a mí me va a dar en el cuello el hijo de puta. ¿Qué parte prefieres? La colleja, el bocaico del vampiro. ¡Ay no, ay no! ¡Ay no, ay no! ¡Te lo sujeto! ¡Ay no, ay no, ay no, ay no, ay no! Bueno, compañeros, después de este azotamiento y putas grajeas asquerosas, nos veremos en el próximo vídeo. Agradecer a Cergandriado que haya vuelto y a Carlos por técnico de iluminación y me duele el culo. Nada, ya sabéis, si os gusta, pues te sé lo que tenéis que hacer. ¿Qué tenéis que hacer? ¡Darle like a esa mierda! ¡Sí, dale like a esa mierda, tío! ¡Sí! ¡Sí!